Música Hola que tal todos, soy Jerome de Beast Chanona de Cerberus, esto es Mosh Beat y esta hacen conoce más a tus músicos Música Música De grabación es realmente el disco que como ya mencioné se está por grabar, o sea ya tenemos cuatro singles sin embargo falta terminar de grabar lo que falta del disco para que ya salga la segunda mitad del año por decirlo así este, por ahora no estamos centrando en ese asunto, tenemos confirmados shows hasta ahorita pero van a ser hasta octubre son, todavía tenemos cosas que o sea no puedo decir, pero ahí vamos, ahí vamos, o sea realmente es sacar el disco y centrarnos en que, en darle la promoción adecuada y primero que nada el videoclip la semana, en estas semanas, prácticamente entonces este, estamos muy centrados por ahí, ahorita no más que presentaciones no te podría decir una fecha concreta pero hasta octubre tenemos confirmadas y la presentación del disco cuando, ya sepamos exactamente cuando va a salir es una situación pues, complicada porque de alguna manera es como de echarte a porras, no te puedo decir muchas cosas sin embargo es que más allá de lo que yo te puedo decir la banda está teniendo un crecimiento muy fuerte, o sea desde el año pasado se empezaron a dar cosas que que han sido pues un parte de aguas para la banda, no, o sea el simple hecho de lo que se vivió con Metallica, lo que se vivió con Steel Panther, Knotfest eh el, de alguna manera el año pasado creo que la experiencia con Cerveos que más me hizo ver que hay un crecimiento que va para grandes es que hicimos una un show en Bergkamp del difunto ¿cómo se llama? este plaza plaza Coapa esta galería es Coapa este llegó mucha gente pero más allá de eso hicimos una firma una firma en Bergkamp y fueron dos horas y cacho de gente pasando entonces ahí fue cuando yo me quedé así como de creo que sí hay hay algo que está aquí fuerte y va para grande sí te puedo decir es que dentro de cinco años sí veo que que la banda es puede estar a niveles muy 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 superiores a lo que he podido llegar hasta pensar yo o sea se han dado las cosas de una manera en donde esperamos que este disco sea ese parte de West que nos saque para para afuera a fin de cuentas creo que confiamos mucho en que cada vez la la escena aquí en México crece más sin embargo nuestro nosotros estamos encaminados a otro a otro camino que es Estados Unidos por ejemplo por el mismo subgénero que tocamos entonces te puedo decir a lo mejor que en cinco años nos vemos en Estados Unidos ya establecidos allá y intentando mover la banda tanto allá como acá no pero teniendo control en un punto fuerte del metal que es Estados Unidos sobre todo los ángeles todo este rollo sí 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 puedo verlo más por ese ese rollo o sea un control desde allá y aquí Hace años decía Bakken bueno Bakken ya está un festival europeo bueno Metal Days ya está Notfest ya Hell and Heaven se vuelve creo que te voy a ser bien sincero me encantaría a mí poder tocar ya sea en el down love o en Finlandia o sea tengo un amor por Finlandia muy cañón y por ejemplo tocar el Tuska Opener para mí sería lo máximo yo creo que más allá de que sea un festival grande o pequeño porque es un festival para 20 mil personas o sea que también no es como cualquier cosa si es un gran festival pero el simple hecho de lo que conlleva Finlandia que sea la capital del metal en el mundo yo recuerdo llegar a Finlandia y que te reciba un póster enorme con una manita así que te dice bienvenido al país del metal no ahí es como dices wow tocar ahí yo creo que sería mi hit Tuska por ejemplo dejámoslo en Tuska Opener Uy esa sí es sencilla es Soilwork me encantaría o sea hay dos 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 bandas con las que me encantaría por diversas razones Soilwork por el amor que les tengo como banda y Five Finger Death Punch porque hoy por hoy o sea no lo mencioné dentro de mis influencias anteriores que me hicieron volverme bajista pero hoy por hoy la mayor influencia para mí es Chris Cale el bajista de Five Finger Death Punch porque es una persona que a pesar de que puede llegar a ser un bajista tú lo ves y dices no mamá o sea te toca tres notas por canción sí pero te metes a su página y vende mercancía de él o sea que dice Kale Army y cosas que yo dije no mamá o sea está Jim Simmons es Jim Simmons a fin de cuentas no o sea más que como bajista yo estudié music business y como music business puedo decir este hombre es Dios y abajito para mí está un hombre llamado Chris Cale que es un cuate que Five Finger Death Punch lleva desde 2007 y son una banda que llena estadios en Estados Unidos y son una banda que llena estadios en Estados Unidos y este hombre te metes a su página y vende los bajos con los que toca y no encuentras bajos hasta dentro de dos meses ¿no? entonces tocar con Five Finger o Soilwork por el nivel de admiración con uno o con otro sería lo máximo para mí es una situación bien complicada creo que hay muchos detalles siento yo que primero que nada cada vez las bandas mejoran más su sonido mejoran más ciertos detalles que van haciendo que las bandas se vean mejor sin embargo yo creo que aparte del rollo de la unión pero porque existe si existe o sea a mí no me pueden decir que no soy unido porque o sea no sé en el Nymfest yo fui a ver a mis amigos de Tulka de Lethal Creation me encontré a mis amigos de Kraven ahí me encontré a mis amigos de War Cabinet yo toqué con ellos o sea amigos de Anima Tempo o sea soy muy amigo de los Glass Mind o sea soy muy amigo de o sea no puedo mentir tengo muchos amigos en la escena y soy muy unido me encanta cada que los veo los abrazo y o sea sí siento que existe una unión de alguna manera siento que hace falta o sea todavía estrechar más esas uniones porque una cosa es que nos llevemos como amigas pero como bandas o sea si el hecho de si estoy saliendo fuera pues si tengo posibilidad de invitar a alguien a lo mejor que se vaya conmigo un poco intentar jalar ¿no? el hecho de que las bandas como me costó tanto que me voy yo solo y gracias a todos ¿no? pues decir oye este güey me puede funcionar y nos vamos jalando las manos todos en vez de andarnos tirando sin embargo hay también detalles aquí en México que es se nos no terminan de olvidar que el metal es muy elitista el metal es muy es un show o sea a fin de cuentas si quieres ver músicos que toquen el cabrón sisisísimo y todo está el progresivo por ejemplo en donde pues no no son bandas a las que digas ay es que ese güey no tiene barba larga no tiene cabello largo que mala onda no 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 tiene la imagen son personas que vas a que te apantallen musicalmente pero en todo lo demás necesita se necesita más show yo siento que a veces lo que nos hace falta en escena yo tuve una como decirle desde que soy niño tuve una educación muy artística y muy metida hacia el teatro por ejemplo entonces por eso no me da pena subirme a un escenario y casi casi bajarme los pantalones ¿no? o sea y hace mucha falta eso en escena que cuando veas a los músicos arriba te transmitan o sea que se den cuenta que es un escenario a fin de cuentas ¿no? o sea tienes que dar también toda esa parte del show o sea que es el teatro el subirte a hacer babosada y media que la gente se acuerde y ya ay te acuerdas cuando ese cuate ese tipo de cosas ayudan mucho y centrar y trabajar mucho tu imagen ¿no? o sea creo que aquí en México falta mucho eso o sea algo a lo mejor mucha gente difiere conmigo pero sí siento que hay una frase que yo siempre digo es quieres quieres apantallar a la gente quieres que la gente te compre a veces se necesita ser crítico y decir mira veo la foto de mi banda y lo tendría yo o sea yo tendría un póster de mi banda en mi cuarto o sea esas cosas siempre me han hecho pensar porque aunque todo el mundo dice no es que eso es una estupidez puede que lo sea pero también o sea yo no creo por ejemplo que haya bandas de coro que te apantallen tanto por como tocan tú ves la imagen de ellos y los chavitos y las chavitas tienen los del póster de ellos o sea siento que falta un poco aparte del rollo de unir más de escena y todo esto si hace falta más el rollo del show escénico o sea si hace no te hablo solo de que pongas luces y que avientes fuego o sea puedes aventar fuego y si tú no te mueves en todo el show pues tu fuego sirvió para nada la gente se va a acordar pues los del fuego en vez de los de no más viste al guitarrista le da vuelta a la guitarra ese tipo de cosas siento que faltan implementarlas más aquí y para eso también tendría que haber un poco creo yo un poco de esa educación artística y metida hacia el teatro o sea sé que a lo mejor uno tiene mucho que ver y que la gente siempre que se los plantea me dicen ah es que eso no importa pues sí se importa siento que cuando tú vas a ver las bandas que te gustan hacen cada cosa que te ponen la piel chinita y hace falta que tú digas todos esos detalles hacerlo es que no nos dé pena porque pues también estamos en el punto en donde tú vas a un show y sabes que muchos de las otras bandas no van a ver a las bandas no van a escuchar o sea no van a decir wow voy a ver qué escucho que me gusta no o sea voy a ver qué está haciendo este y por qué le va también y a mí no o sea ese rollo es como de en vez de hacer ese tipo de cosas podríamos centrarnos en trabajar en nosotros mismos y ser autocríticos ese es el mayor problema cuando sacas un disco y es que suena súper bien creo yo que hay muchos detalles pero todo se centra hacia el ser autocrítico y al tener al no olvidar que esto es un show o sea que el subirte un escenario es un show por algo Kiss es lo que es por algo Iron Maiden es lo que es no o sea no te y mucha gente me dice pero es que Metallica por ejemplo Metallica no sé hay momentos en donde no hace nada nada más pone una pantallota o sea sí pero todos tienen su cierto carisma que van trabajando no digo que nadie que todos nazcan con carisma o que yo me sienta el hombre más carismático del mundo pero siento que es algo que se debe trabajar es algo que debes hacer o sea llegar a un show y sonreírle a la gente de cómo cambias tu actitud o sea todo esto es parte de mil cosas que siento que podemos cambiar pero es ser autocríticos saber que esto es un show centrarte más en saber que es la presencia escénica de todos el cambiarte vestirte bien y verte o sea cuando te burlas de que el otro ay mira se subió y está tocando con una cadena puesta y la cara pintada pues sí pero por lo menos está trabajando ese rollo que se llama show que tú no estás haciendo ¿no? a fin de cuentas no se trata solo de llegar a tocar si eso fuera pues como concierto de cámara todos nos sentamos y nos ponemos a tocar nuestras canciones en acústico ¿no? y pues el que toque mejor que chingón ¿no? pero estamos en un medio en donde lamentablemente no es quien toque mejor sino quien da el mejor show duda alguna para mí no hay mejor banda aquí en México que Glassmine o sea es un rollo aparte de que los adoro verdaderamente son grandes personas grandes amigos yo sí te puedo decir que y la forma que limita o sea todos metemos nuestra esencia en nuestra bandas pero ellos verdaderamente cuando están en el escenario los ves disfrutando y que sienten todo eso y es una banda instrumental ahorita lo es instrumental y para que te avientes es un disco instrumental de progresivo en México y que tenga tan buena aceptación a nivel mundial estar firmado por una disquera italiana y todo que te busquen de fuera decir ¿qué traes? es algo que yo me acuerdo que cuando escuché el disco por primera vez estuve trabajando con ellos y cuando me lo pusieron hay partes que emocionan partes que te mantienen así como tranquilo otras que te hacen enojar o sea te van manejando las emociones de una manera conforme te va llevando la música yo puedo decir que 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 tengo o sea me encantan por eso o sea me encanta escucho su disco por lo menos una vez a la semana y eso es mucho decir mi hermano se la vi escuchando los digo es ingeniero de ellos pero verdaderamente no no ellos los pongo en primer lugar ya de ahí o sea no me voy más como de uno por uno pero soy me encanta Warcabinet cuando escuché el disco de Warcabinet verdaderamente dije ¿qué es esto? no o sea empezaron a meter cosas que no tenían nada que ver o sea yo dije se están metiendo metal y luego no meten metal y meten de repente ritmos latinos y meten esto y meten esto y meten esto y la voz de Dante o sea son de esas pocas personas que lo reconoces por el timbre que tiene únicamente ¿no? o sea y como disco me atrapó desde la primera vez que lo escuché alguien lo publicó como no es la eminencia del disco y dije a ver y dije bueno y ya o sea tuve la oportunidad de tocar esas canciones en vivo de alguna manera en Hell and Heaven y me emocionaba mucho ¿no? porque más allá de todo lo que quiero decir es que antes que amigo de todos ellos yo era fan o sea yo llegué a un concierto o sea yo llegué a un concierto alguna vez de Trash Steel hace años y yo tenía 15 años 16 años y me acuerdo que llego y en la entrada me dice Luis el guitarrista me dice ¿a quién vienes a ver? y yo le dije pues a las bandas o sea yo iba por las teles estaba Caos and Effect Caos and Effect perdón Trash Steel y Jurantier en ese entonces cuando cuando empezó a tocar o sea llevo la entrada y digo no pero ¿a qué banda vienes a ver? pues es que vengo a ver a todas soy o sea amo mucho creo que hay mucho material muy bueno aquí y entonces siempre he sido fan antes después la amistad se ha dado con muchos y me encanta porque soy amigo y fan al mismo tiempo no me lo pueden quitar soy también muy fan de animatempo siento que son una banda increíble o sea más allá de que de muchas cosas que te puede decir soy fan de la voz de Gian o sea Gian tiene una voz aquí que verdaderamente tiene esa línea que te mantiene entre el una voz fuerte y una voz muy suave que te llega ¿no? o sea creo que si algo puedo decir de ellos es que no hay una canción de metal mexicano que haya escuchado más que Scarlet Angel de ellos o sea siempre les digo que la toquen en vivo me mandan al diablo me mandan al diablo y si lo están viendo me mandan al diablo siempre pero lo he escuchado como más de 100 veces o sea se me hace una canción que me llega me encanta la letra todo o sea me fascina más allá de eso Tulcas cuando vi a Tulcas nos abrieron en un tour cuando iba con Nuclear y cuando me dijeron Tulcas yo ni sabía en ese momento no tenían gran material arriba y cuando se subieron a tocar yo dije que bien se siente ver que las bandas de trash en México ya están evolucionando con el trash o sea yo cuando los vi dije wow esto es un formation of damnation de testamento o sea se metieron al metal pesado que tiene medio dead medio overkill medio todo lo último exodus o sea lo más no se quedaron en sonar como creator de los primeros discos que es así como de la mayoría de las bandas aquí en México lo han manejado así hay muchas que lo han logrado y suena bien pero cuando escuché por primera vez una banda de trash que no estaba en la línea de los demás fue a Tulcas y dije wow o sea si soy muy fan de testamento desde el formation a lo mejor por mis formas pero dije wow estos hombres traen otro rollo aparte de que los amo y de todos los que he dicho a todos me llevo bien con todos Craven en vivo se me hace una banda que te puedo decir sobre todo todos tienen algo que darte aparte que son increíbles personas pero el vocal este punch tiene uff yo lo veo y son de esos que te ponen la piel chinita por como se mueven como lo que traen todo dices wow Craven está en la lista sin duda alguna también me iría mucho mmm una super lista Anna Fury me gusta mucho o sea verdaderamente saca mi parte rapso 10k y me encanta su último disco se me hace una super joya de hecho la primera banda mexicana de la que me volví fan se llama Imperium y quien ayudó a componer ese último disco de Anna es el bajista de Imperium Jorge Jorge Salamay es igual yo los vi abriéndole a Mon Amart y dije que si eso no sé que sea y el metal mexicano si tiene cosas muy buenas entonces Imperium también de alguna manera están ahí o sea que te puedo decir me podría ir de uno por uno con todas las bandas que te puedo decir Cold Down me encanta Cold Down también verlos en vivo también mismo pasa con Lost Between señores casi nunca la tocan pero bueno está bien Seven también se me hace una banda fíjate que más allá de que se sale un poco de mis gustos o sea de lo que yo normalmente escucho es una banda que le ha peleado y hace cosas verdaderamente interesantes no o sea Pulgar Addiction en vivo se me hace una de las bandas más o sea con más potencia porque en disco me gusta pero si no alguna cuando los ves en vivo no no es como si te dan un golpe en la cara entonces siempre que siempre que hay oportunidad de verlos si si siempre siempre me pongo muy feliz Kaizen también es otra banda que en vivo no más o sea yo yo como bajista siempre me fijo en los bajistas y este hombre verdaderamente si algo puedo decir es que cuando se pone a dar vueltas me ha tocado ver en por lo menos cinco shows en donde está así de volarle la cabeza a alguien al vocal al liro o que el bajo se desahiga volando y no le importa pero ya lo tiene medidísimo pero te atrapa porque le mete toda esa fuerza de lo que hablábamos no o sea hacer tu show todo este asunto y ellos lo tienen o sea verdaderamente creo que hay bandas yo los dividiría aquí muchos en donde su producción musical hablando del disco es buena pero hay otros que tienen el rollo en vivo extremadamente bien medido no o sea y entre ellos para mí lo que es o sea creíben en presencia escénica no les gusta que es un golpe en el pecho cada que los veo es wow vulgar addiction sin duda alguna y Kaizen son de las bandas que cuando veo con tulcas te sacan todo o sea dan todo el escenario y son de esas bandas que me encantan porque aunque se puedan caer y jalen el micrófono y tienen lo que sea están dando un show tan cañón además de que tocan increíble entonces es como me iría por ellos quien más o sea de alguna manera ya si me voy más para atrás se nota o sea si ya sé que es la primera vez que menciono algo muy muy para atrás pero verdaderamente lo que hacían aparte de que oscar el baterista es amigo mío la verdad lo que he podido vivir de ellos se me hace excepcional por algo son una banda que ha sido reconocida pues fuera no ahora también cuando tuvimos oportunidad de compartir escenario con ellos en su tour pasado y es una banda que te puedo decir son músicos increíbles la verdad o sea son hay mucho material de donde buscarle aquí solamente es la cuestión de ponerte a analizar lita a creación que te puedo decir no o sea si te vas metiendo hacia este rollo lita a creación y como se crea que no son más que que en el escenario te parten la madre y vital es una banda las veces que los he visto y oído desde que escuché su canción oídos sordos ya hasta en el vídeo te pones a materia y casi le pegó a la computadora con la cabeza son creo que es un gran error decir que no hay material en méxico porque así como te dije pues se me estén yendo ahorita alguien y verdaderamente voy a sentir muy mal si estoy fallando a alguien pero son tantas las bandas y en este momento pues son de lo que tengo ahora sí que más más este cercano en este momento pero pero son son lo máximo así sí creo que son bandas que me gustaría ver más allá de que toquen en los shows que están aquí en méxico que lamentablemente a veces no son lo más óptimo las condiciones de audio de venimos de lo que quieras son bandas que me imagino siendo alguna y tal creación o sea podrían estar en un turco que la eneando a sepultura y ya anima tiempo me los imagino y podrían estar con o sea cualquier banda de su estilo o sea digo sé que no me puedo meter más allá de las man incluidos o sea work cabinet creo que somos muchas las bandas que estamos verdaderamente metiéndonos y peleando por esto a grados o sea tráctil es una onda que yo también como y la primera vez en vivo me encantaba me atrapaban atrapan a su gente es por eso tienen tantas tantas personas que lo siguen o sea son una banda que sabe conectar con el público y conectan muy bien salió yo de niño tengo playeras de todos ellos de todos los que no hacen para gente tan grande como yo maldito siempre se los digo no solamente hay gente grande mediana y chica también habemos xl por favor por favor ya saben quiénes son ustedes pero me podría llevar toda una tarde hablándote del metal mexicano porque verdaderamente nos podríamos poner a analizar toda tu colección de discos porque hay de todo me encanta y me divierto con cada banda que vas conociendo sino alguna hay propuestas también muy nuevas que van saliendo sea white dream es una onda que está ahorita haciendo muchas cosas yo conozco a david de alguna manera es un buen amigo y lo que he visto que están empezando valeria igual están haciendo bien las cosas y están metiendo sus proyectos cosa que no se veía a lo mejor tanto hace hace tiempo no pero es un constante crecimiento de las bandas aquí y fíjate que llega un momento en el que me he deprimido de decir híjole porque porque no salimos falta más unión no sé no te puedo decir que es lo que lo que falta pero sin duda alguna si se ve que hay algo que va a poder disparar esto pronto no sé quién sea pero si alguien sale salimos todos porque el primer momento en que alguien de nosotros logre un contrato discográfico con nuclear blast con century media con apple records con quien quieras van a decir en méxico ya en méxico puede que exista una banda que no sé qué así si alguien lo logra van a poder atraer todos y no el estilo de lo que la gente cree que cuando tú sales de europa te dicen a méxico brujería realmente brujería no es de méxico es una banda de eeuu con un tema con una temática mexicana por supuesto pero no está en nuestra escena no son parte de lo que vemos diario no los vemos tocando aquí o sea ellos tocan en eeuu entonces creo que lo que lo que falta es eso alguien va a disparar no sé quién sea pero creo que quien sea hay que apoyarlo porque nos va a ayudar a todos o sea cualquier logro de banda mexicana no te voy a decir que es el logro de méxico porque nos han tirado o sea como lo que dicen los oscares no no se trata de de una banda que llegue y digan después de que ya nos han le han puesto el pie y todo el logro de todos no 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 pero si va a ayudarnos a todos alguien alguien va a generar esa situación que va a hacer que todos crezcamos o sea no no sé quién vaya a ser pero cada vez se siente más o sea se siente más cercana a esa esa ese 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 punto a favor que va a generar que volteen a ver a méxico porque si hay si hay material tal vez la gente hace falta de que le pierda un poco al miedo a decir a ellos que son de méxico sino escúchalos vamos a antes de decir es que son de méxico es mala calidad bueno primero escúchalos si verdaderamente crees que es de mala calidad estás en tu derecho pero escúchalos date esa 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 oportunidad de querer de querer escuchar y esa oportunidad no sé de verdad que merece pues si se siente muy cercano yo no 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 lo sé siempre he tenido momentos muy difíciles siempre tenía que pelear con que la gente te diga que él tener una banda a fin de cuentas creo que desde la época de guitar hero todo no quiso tener banda entonces ya es un rollo no mal visto pero si te deben así como de bueno tiene su bandita y es como no ya me fui dos veces europa ya toque en estos festivales no no tengo una bandita creo que ha sido muy difícil el hecho de que la gente te lo tome como un hobby y sin embargo estoy muy orgulloso de que a pesar de todos los comentarios que he recibido a lo largo de todo este camino que no te voy a decir que que soy que llevo años y años ya tengo 25 años recién cumplidos a fin de cuentas y en la escena llevo desde que tengo desde siete años exactamente entonces creo que de lo que estoy más orgulloso es de haber podido pelear tantas cosas haber podido tocar en back-end o sea así si ese para mí ha sido una cosa que nunca hasta el momento no he podido terminar de saborearlo porque fue tan rápido fue tan todo que que no me sentí digo guau es de las cosas más cañones poder haber trabajado con mi más grande héroe que es vincent y que te haya dicho así como si si voy a trabajar contigo y poder verlo en eeuu te salude como persona que conoces ahora estoy muy orgulloso de haber peleado tanto por tantas cosas y se han logrado y no es que se han logrado de cuestión de magia sino me siento orgulloso de haber peleado tanto a pesar de todo lo que me dijeron siempre porque si es difícil escuchar que se hace que es un camino difícil pero el no rendirme no sea creo que estoy muy orgulloso de no haber puesto jamás a pesar de todo lo que escuché y de todas las cosas que todas las trabas que me han pasado no parar nunca y seguir adelante con esto y cada vez seguir creciendo y buscando mejores cosas y cosas más grandes cada vez porque de alguna manera es difícil que la gente en esta época sueñe porque lo ven tan difícil o sea lo ven tan más bien tan inalcanzable que llega un momento en donde la gente prefiere no soñar para no desilusionarse yo prefiero soñar aunque me desilusione o sea aunque verdaderamente la gente después me diga pero es que tú soñabas por ejemplo con tal cosa pues prefiero prefiero soñarlo y pelear por ello hasta la última gota de sangre que me quede a decir chin no ni siquiera lo intenté no y de eso me siento orgulloso de que nunca nunca he tirado la toalla o sea si ha habido muchos momentos en donde lo pienso o sea si si ha sido muy difícil pero cada vez me siento más más feliz conmigo de que todas esas veces ha habido alguien que me ayuda a salir de esto o sea llámese banda llámese amigos llámese lo que sea me han ayudado mucho o sea no ha sido un trabajo que he hecho yo solo pero me siento orgulloso que a pesar de todo y con la ayuda de quien sea no me he rendido no lo he dejado de lado y y verdaderamente creo que eso es lo lo más increíble que nunca 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 he dicho que no se puede algo y aunque la gente se burle de mí peleo por ello y prefiero que la gente se burle años después diciéndome jaja no lo lograste a decir chale no lo intenté y pude pude lograrlo no sé entonces yo por eso siempre me voy al máximo me voy doy todo y ya después si me desilusiono o me parte la madre ni modo pero nunca voy a decir o no se puede fíjate que es muy chistoso porque va a depender de los gustos si tienes gustos más hacia metálica lost for blood o sea es una excelente canción que no falla si tus gustos van más hacia ese metal si tus gustos van más hacia el rollo bullet for my valentine medio dragon force y todo este rollo que se volvió muy muy guitar hero metal te recomiendo self made hell y si tienes gustos más metidos hacia este rollo medio five finger dead punch más pesado saint brite o sea para todos hay aquí es complicado pero hay para todos pues para seguirme a mi jorom the beast pueden encontrar pueden seguirme más bien la página ya mi página de fans jorom the beast charlona ahí me pueden mandar una solicitud y agrego a todo mundo no le digo que no a nadie y bueno todas las redes sociales de serveros es de serveros order para todos nos van a encontrar así de serveros order.com facebook de serveros order así de serveros order para todo entonces si si es por ese lado si no alguna no me puedo ir sin sin mencionar otras bandas que que han me han ayudado me han cambiado el la el ver el metal mexicano bandas que también están haciendo cosas que de alguna manera han salido fuera intro til por ejemplo en canadá un abrazo a todos ustedes eh... the outsider es una banda que de the one man band de mi amigo nivsen es una banda que está haciendo cosas muy chingonas y longhorn school que sin duda alguna de las bandas nuevas creo que es la la que está haciendo algo algo nuevo porque no se había escuchado ese southern metal tan como por ese rollo y son mandas a las que les mando un abrazo igual que a todas las que mencioné y pues gracias a todos los que están y vieron la entrevista y un abrazo un beso y bueno pues ya saben nos pueden seguir en todas las redes que ya se mencionaron y recuerden todo el underground solo en Moshfet gracias